y vámonos a ver a Yadira Cárdenas, la todavía esposa de Yosimar. Llegó para pasar unos días acá, no sabíamos si se iba a juntar con Yosimar o no, pero parece que ella había ganado a algunos amigos peruanos, que no precisamente es Yosimar. Y la hemos visto divirtiéndose, en especial con uno, que justamente viajó desde Estados Unidos a Perú el mismo día que ella. La cubichilla Yadira Cárdenas sí que aprovechó su viaje fugaz por Lima. Ah, y no para verse con el salsero. Ella, al parecer, vino para visitar a otra gente, conocer amigos y juarear con ellos. Tomen asiento, que aquí les contamos todito con lujos y detalles. Yosimar, tú también estás invitado. El sábado, por la madrugada, llegó a esta disco en Pueblo Libre. Ella vestía bien chencholona y junto a una amiga, toneaban bien chévere. Incluso la cubana se lleva un recuerdo de esta juerga, ya que salió con saludito incluido. No faltaba mucho para las dos de la mañana. Yadira, su amiga y este gordito que también le entraba bien al dancing, toneaban en el segundo piso de esta disco en Pueblo Libre. Parece que ya fugan, pero antes Yadira se quita, pero al baño. Ya no hay nadie en este lugar. El acompañante aprovecha y saca la billetera para convertirse en galán y en una paga la cuenta. Yadira regresa y antes de sacar la vuelta, se mete sus últimos pasitos. Mejor esperemos afuera, porque no nos queremos perder de nada. Señor director, retroceda, que no vimos bien. Yadira y su anfitrión salen agarrados de la mano, pero ella luego lo suelta. Para no pasar roche, el patín se hace loco y emprende en la retirada. Vamos, Causita, el que la sigue, la consigue. Así que ahora, en una la abraza y se quitan hasta esta camioneta Audi que llegó hasta un telo en la avenida Larco en Miraflores, donde bajaron Yadira y su amiga. Pobre mi Causita, César Palomino. Así es. Este es el nombre del acompañante de Yadira, que según su registro migratorio, viajó a los United el 22 de noviembre y regresó a Perú el 24. Coincidentemente, el mismo día que llegó Yadira a nuestro país. ¿Habrán venido juntos en el mismo vuelo? Así fue la corta estadía de la esposa de Yosimar, quien ya se encuentra nuevamente en los United, pero al menos aquí en Lima nos hemos dado cuenta que tiene sus fans y que ella no se hace falta si la agarran la mano o si la abrazan. Bueno, Yadira ya regresó a los Estados Unidos nuevamente, pero esa salidita, porque sale con este patita gordito de barbita agarrado de la mano, pero ella luego lo suelta y siguen caminando, pero de pronto tenía amigos acá, no lo sabíamos. Parece que lo conoció en los Estados Unidos porque él con mucha confianza le pasa el brazo por la espalda, descubrimos que es un empresario, y no es que haya venido porque quiso ver a Yosimar, no. Había venido porque parece que fue la invitada de este señor, que recién por primera vez lo vemos, porque además sus pasajes coinciden. Él viajó el 21 y llegaron ambos el 23 de los Estados Unidos, tal vez en el mismo avión, no lo sabemos, pero eso era. O sea, la cubana se sacó el clavo con otro peruano. Un peruano la dejó, pero hay otro peruano que la quiere consolar. Y ahí está, paseando, saliendo casi cerca a las 2 de la mañana de este local en Pueblo Libre, y luego se fueron a su hotel porque ella en un principio se quedó en el Agustino, pero luego se mudó a este hotel Miraflorino. Bueno, no sabemos si será invitado o no, pero lo cierto es que ella y la amiga se quedaron en ese hotel, por lo menos es lo que vimos. En la puerta principal del hotel bajaron las dos y se quedaron ahí. Pero ya ella regresó a los Estados Unidos, regresó a Orlando, y de Yosimar no supimos absolutamente nada, nunca se juntaron. Esto es lo del movimiento migratorio del tipo, del 22 al 24 de noviembre. Bueno, esas cosas pasan. Nosotros pensamos que había venido a reclamarle algo a Yosimar, que por cierto creo que nunca se vieron, no sé si sabremos si han hablado, pero como dije, fuentes bien informadas nos dijeron que ellos han llegado a un acuerdo. Tienen un acuerdo por el que van a permanecer casados hasta que los papeles de él salgan. Vaya, entonces no podrá oficializar ante el altar y ante un alcalde a su ex, a su ex que nuevamente es su actual, a la nueva protagonista, a la perdonavidas de, ¿cómo se llama la chiquita? Que no me acuerdo. María Fé. Sí, es que estuvo subiendo todo el rato historias del baile, de la fiesta, con esta amiga, ¿no? Claro, con la única amiga, ¿no? Con su única amiga. ¿Cómo conoce a los amigos? Debe ser que a través de Yosimar ella ha conocido a muchos peruanos. No sabemos más. Ahora no podemos aseverar que tiene un romance con este gordito, pero de que ha venido por otras razones que al parecer no es Yosimar, eso de todas maneras.